El 2014 fue el año más caluroso para la Tierra desde 1880, de acuerdo con análisis de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La temperatura media mundial global, sumando tierra y mar, fue de 0,69 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX. Este fue el registro más alto de los últimos 135 años, superando los registros anteriores de 2005 y 2010 en 0,04 grados. Desde 1880, la temperatura media de la superficie de la Tierra se ha calentado unos 0,8 grados Celsius, una tendencia que está impulsada en gran medida por el aumento del dióxido de carbono y otras emisiones humanas en la atmósfera del planeta. La mayor parte del calentamiento se ha producido en las últimas tres décadas. Mientras que las temperaturas siguen la tendencia al calentamiento a largo plazo del planeta, los científicos aún esperan ver año a año las fluctuaciones en la temperatura media global causada por fenómenos como el niño o la niña. Los 10 años más cálidos en el registro instrumental, con la excepción de 1998, se han producido desde el año 2000.